... La presencia militar en esta área siempre es normal en protección del bosque y la naturaleza ahorita tal vez se ha juntado a tener un lugar para dar mayor confianza y tranquilidad a la población para que desarrollen sus actividades diarias normalmente Solo me quiero comprometer ante Dios ante ustedes ante la patria que el 29 de noviembre vamos a elecciones ¡Si se pudo! 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 ¡Romero! 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 ¡Ahora una pregunta! ¿Hay requerimiento fiscal para el señor presidente? Él va a ser detenido y puesto a la orden de los tribunales de la república y se le va a continuar con el trámite correspondiente. Eso que no le quepa la menor duda. Para quedarse o para salir del país. Si le sumamos varios delitos, podría decirle que va arriba de los 20 años de prisión. Compañeros, muchas gracias por su tiempo.